Una mamá se quedó sin trabajo, pero su hija le cumplió el sueño y tuvo una emocionante sorpresa que se volvió viral. Marty contó que su mamá era fanática mal de Ricardo Arjona, que lo seguía desde su infancia y que nunca había podido ir a un recital. A Marty, su hija, se le ocurrió hacerle un regalo, un poco también en devolución porque la madre le había regalado unas entradas para ver a Taylor Swift. Obviamente, Marty no podía pagar la entrada para que pueda ir su madre a ver a Ricardo Arjona. Por esta razón, le pidió ayuda a todos sus seguidores de Twitter, pidió si le podían transferir dinero y consiguió su objetivo. La historia se hizo viral y el video, de momento, emocionó a todos. En su cuenta de X, ex Twitter, compartió toda la secuencia. Olis, mi mamá es fan de Ricardo Arjona y me encantaría regalarle una entrada ya que se quedó sin trabajo y no puede comprar. Está 17.500 pesos. Ella es fan de él hace años, lo escuchaba con su mamá antes de que falleciera y nunca lo pudo conocer. Luego publicó su alias de billetera virtual y actualizaba a cada rato el hilo de la publicación. Dos horas nada más tardó en conseguir el dinero, la totalidad del dinero para comprar las entradas. Y publicó lo siguiente. No puedo creer que mi mamá va a cumplir su sueño de la infancia. Real que ella me cuenta que escuchaba Arjona con su mamá. Para que se den una idea, su mamá falleció cuando ella tenía 13 años. Ahora tiene 38 y lo sigue escuchando. Encima el salón donde trabaja cierra este año porque el alquiler pasó de 600.000 pesos a un millón. Y el dueño decidió cerrarlo. Así que trabaja hasta diciembre. Estaba re triste, así que no se dan una idea lo feliz que le va a poner eso. Muchísimas gracias a todos de verdad. No sé cómo agradecerles tanto. Ojalá la vida los recompense. Horas más tarde contó que su madre con mucho esfuerzo le había regalado una entrada para que vaya a ver a Taylor Swift a River. Ella me ayudó a cumplir mi sueño. Y ahora la voy a ayudar a cumplir el suyo. Junto a su hermana le escribieron una carta para darle la noticia y grabaron su reacción. Te queremos dar el regalo de compensación. ¿Ese? Mentira. La gente donó un Twitter para que compres una entrada. Mentira. Te lo juro. Me están cargando. Te lo juro. No, mentira. Un montón de gente no me... Es mentira. Te lo juro. Por Dios, te lo juro. Para mañana. Para mañana. ¿Quién fue? Un montón de gente te ayudó, mamá. Contigo estaría en Twitter y un montón de gente... Me estás jodiendo. Te lo juro y quiere ver un montón de mensajes re lindos te mandaron. Mamá, me estás cargando. Te lo juro. Mentira. Te lo juro por Dios. Tengo acá la entrada en el celular, te lo voy a olvidar y te lo muestro. Tengo todo, todos los tweets, todo como la gente está re contenta para ayudarte. Sí, hasta están etiquetando a Ricardo Arjona para que te invita a cada parís. Pero sí, te lo juro. Te lo juro. Te lo juro. La historia de una hija que por medio de las redes sociales pidió ayuda para que su madre pudiera asistir al concierto al que nunca había podido ir. La gente donó lo suficiente para comprarle un boleto y que ella pudiera asistir al concierto. Nosotros nos enteramos ayer de esta historia y hoy tenemos dos noticias. La primera es que ese boleto que le regalaron no lo haremos válido. La segunda es que se lo cambiaremos por el mejor lugar que haya en el estadio. Y una más, me encantaría conocerla antes del concierto. Espero que nadie se lo diga para que sea una sorpresa. Un abrazo para ella. Que espero dárselo personalmente y otro para los que hicieron posible esta historia fantástica. Marty a través de sus redes sociales contó que el mismísimo Ricardo Arjona le escribió que era un sueño para ella porque solamente contaba con 200 seguidores. Y aunque todos esperábamos esta sorpresa, Marty informó que la madre ya se enteró por supuesto porque esto se volvió súper viral y aunque la madre de Marty no tiene Instagram toda su familia y sus amigos ya se habían enterado y pusieron el grito en el cielo. Además contó que su papá estaba muy emocionado y que no lo podía creer y hasta compartió con sus seguidores una conversación en familia en donde su padre le pide que no lo deje por Ricardo Arjona. Gorda, no me dejes por Ricardo Arjona, te pido por favor. Finalmente Arjona cumplió su promesa y le dio un cálido abrazo a la mamá de Marty. Así fue el encuentro. Jimena, ¿cómo estás? Dime, ¿a dónde venís? ¿De Pilar? Sí. Ven. ¿Cómo estás, mi amor? Mira, pero qué historia tan linda. Tu hija pidió por Twitter que la gente aportara para comprarte tu boleto. Decime la verdad, ¿el boleto que te dio Neri es mejor que el que tenías antes? Re mejor. Re mejor. Tan linda. Disfrútalo mucho, ¿oíste? Yo te voy a mandar un libro con Neri o algún detallito para que tengas de recuerdo. Disfrútalo, linda. Disfrútalo mucho. Gracias, rey. Bueno, una hermosa noticia y un aplauso para Ricardo Arjona por este gesto. Felicitaciones también a Marty por esta iniciativa que la verdad llegó muy, muy lejos.